Hola, soy Eva Bartut. En este tutorial y en los próximos trabajaremos la disociación corporal a base de cabas. Desde la postura inicial trabajaremos hoy subir y bajar cadera a la vez que el hombro adelante y atrás. Primero lo relajaremos en el mismo tiempo. Cuando hay una cadera baja, un hombro va hacia adelante. Y luego lo realizaremos a diferentes tiempos. Por ejemplo, cuatro golpes de cadera y dos golpes de hombro. Conforme nos salga, lo iremos haciendo a más velocidad. Esto es todo por hoy. Si os ha gustado, podéis suscribiros a mi canal oficial de Youtube, escribirme allí mismo si tenéis alguna duda y podéis seguirnos en las siguientes redes sociales que aparecen en pantalla. Hasta la próxima semana.